Así ha falto un ángel en el cielo y Dios te ha elegido a ti Sé que estarás mejor allá con ellos pero aún así duele verte partir Soy egoísta pero aquí nos haces falta y de Dios sentimos celos Pero Él también te ama y te ha llamado porque te necesita allá en el cielo Le hacías falta y te ha llevado para alegrar sus días con la bella sonrisa Que tanto disfrutamos te necesita para alegrar su cielo Eres una estrellita que alumbrará mis noches y velará mi sueño